No digo nada más, solamente que estoy con Magela Grafinia, un apellido bien difícil, pero ella lo va a decir que trabaja duro en la Gran Manzata y con Grace Bonilla, orgullo ecuatoriano, en el evento más importante para la juventud, recaudando fondos y con comida rica de Latinoamérica. Bienvenido al programa y cuénteme, ¿qué está pasando aquí hoy? Bueno, esto es Slice of Latin America, esta fiesta la tenemos cada 15 años, bueno, qué raro, no, este es el 15 años que tenemos esta fiesta y el propósito es recluir fondos para ayudar a las proveedoras, que cuidan a nuestros niños y también a los estudiantes que son parte de nuestra clientela, para mostrarles un mejor futuro, que son parte de la comunidad latina. Magela, ¿qué opinas de esta mujer? ¿Cómo trabaja? ¿Y el éxito de hoy? Súper orgullosa de que sea una latina y una muchacha tan joven. Fíjate que hace 33 años que está esta organización y esta es la quinceava gala anual, la primera se llamó Slice of the World y ahora es Slice of the Latin American, de lo cual reúne un montón de restaurantes que son el top latino, ¿verdad?, en Manhattan, pero en sí el hecho de recaudar fondos para becas para nuestros hijos y para nuestros descendientes latinos, me parece que es un orgullo hispano. Un aplauso, un aplauso para esta show. Bueno, ella es del Ecuador, después en la entrevista nos va a contar de dónde exactamente. Pero bueno, hoy, ¿qué países estuvieron presentes aquí? Bueno, tenemos representación, sinceramente, de todos los países de Latinoamérica en cuestión de comida. Aquí están los banqueros mejores del país apoyando una causa que, sinceramente, está ayudando a la comunidad hispana. Así es, bueno, hoy estamos saliendo por WW Radio y TV LAS, que es el número uno y pionero de lo que es la televisión en vivo a nivel mundial. Un aplauso para ese caballero que está ahí. Bueno, pues, Luis Alejandro está en la cámara, pero él es el hombre que trabaja duro aquí. Así que un aplauso para él, por favor. Gracias, Luis Alejandro. Y para toda la audiencia que nos vea a nivel mundial, para ustedes también un aplauso. Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver ahora en esta gala? Bueno, la gala, además de tener todos estos restaurantes, los mejores vinos del mundo, hemos tenido a tres honorarios que son lo mejor de nuestra comunidad. Sonia Dula, Gabe Hernandez y, claro, la nuestra, Janet Murguilla, que estuvo aquí con nosotros, honorada por esta comunidad. Perfecto. Hubo también un remate. ¿De qué es el remate? ¿Tú sabes? Es un notion. Esa es la base para recaudar fondos. Fueron cuadros de los mejores pintores del mundo. Dali, Matisse. Tuvimos, la verdad, lo mejor de lo mejor en la arte y unos apoyadores increíbles. ¿Qué fue lo que tú remataste? No, yo no remate. Yo lo que sí, les puedo decir que también los mejores medios de comunicación latinos que representan aquí en la capital del mundo estuvieron presentes. Me estás mintiendo. Yo te vi con un caballero bailando rico salsa. O sea, ella remató al mejor salsero, mejor salsero. El mejor salsero. Por supuesto, Grecia también se hizo presente en el Ocean. No ganamos nada, pero sí pusimos nuestro granito de arena. Así es. Yo estaba en cambio con José Luis llenándonos de los mejores dulces del Perú hechos con quinoa, nada más. Imagínate. ¿Por qué no me trajo un poquito? Me he comido nada. No me he dado tiempo de decirte todo. Te tengo la maleta lista para ti. Guardadito, dulces de quinoa, el chocolate y todo hechos en Nueva York. ¿Qué te parece? Qué delicia, qué delicia. Una previa. Quiero también agradecer a todas las personas que participan de esta organización. La señora María Eugenia Grace, la señora Triana de Horacio. Exacto. Que fueron muy gentiles con la prensa, no solo por habernos hecho llegar el press release y la invitación, sino la atención para con la prensa. Fue excelente. Sí, sí. Tenemos que aplaudir a nuestro amigo José Luis, que es representante de México. Él nunca falla en estos eventos, por favor. Claro, México TV. Claro, México TV. Siempre presente y lo podemos por ahí comiendo un poquito. Llenándose unas libras, pero no importa. Él va al gimnasio después. Bueno, mi amor, despídete a la audiencia y dime qué viene ahora en tu agenda. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo próximo es seguir apoyando a nuestras escuelas, a nuestros estudiantes. Le agradezco a la audiencia de Luz Amerga por estar con nosotros. A estos representantes increíbles que me han dado, muchas gracias. Y ténganse al tanto que va a haber muchas cosas buenas de CACF. Y a la oveja negra de Loja, me dicen Hernán Ramírez, la oveja negra, porque fui el primero que me salí del rebaño. ¿Qué te parece? Ay, el pobre. No puedo... Mándame un saludo ahí a los lojanos que te ven en Loja. Mándame un saludo. Loja. Un beso, Loja. Y Hernán Ramírez. Y Hernán que está haciendo algo por aquí, para los lojanos también. Hernán Ramírez y Loja y mis amigos en Puerto Viejo y Bahía, un beso. Yes. Gracias. Eso es el beso de la organizadora nada más. Bueno, Magena, despídete ya. Bueno, muchas gracias, audiencia ya conocida. Y por supuesto, gracias Hernán por hacer que los latinos estemos siempre presentes en este tipo de eventos. Esto es WW Radio y TV LAS. Nada más. No hay más. Chévere, ya.